Señor presidente, señorías, quiero empezar haciendo una pregunta al proponente, al portavoz del Grupo Foro Asturias. Me gustaría que me contestase. ¿Usted tiene huela, señor el campo? Creo que, tal como se expresa, creo que no la tiene. Y estoy de acuerdo con usted en una cosa. Hay que acotar al campo, pero al campo que hay que acotar es a usted. Hay que acotarle. Porque usted se cree que usted es no solo de apellido campo, usted se cree que representa al campo de Asturias. Usted es el campo. El campo en toda su amplia extensión de la palabra. El sector ganadero, forestal, agrario. Usted es el campo y representa al campo. Y, además, le decía lo de la abuela porque, claro, es capaz de presentar una proposición no de ley que tiene una visión global, pero que también desciende a lo concreto, que, además, impone orden y rigor. Es decir, menos mal que está usted aquí en esta Cámara, porque, si no, los demás, en fin, no sabríamos ni qué hacer con el sector agrario en Asturias. Menos mal. Pero sí, yo creo que hay que acotarle, señor Campo. Hay que acotarle. Vamos a ver. Nos trae usted aquí una iniciativa donde habla de la necesidad de actualizar la normativa y la planificación vigente en materia forestal a la realidad actual de Asturias. Y yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. Y usted lo sabe porque es que ya lo dije en esta tribuna. Porque tuvimos ocasión de exponer con claridad cuáles eran nuestros planteamientos en esta materia cuando se debatió una interpelación el pasado 14 de febrero. Precisamente, en términos generales, sobre materia, sobre el plan forestal y sobre el sector forestal en Asturias. Interpelamos a la consejera precisamente porque queríamos abrir un debate de carácter general. Y me parece que la interpelación es la que propicia que cada grupo se pueda posicionar y, en su caso, haya lugar después a una moción en la cual se puedan sacar los resultados de ese debate. Y compartíamos algunos criterios. Efectivamente, nosotros creemos que el sector forestal en Asturias está desaprovechado. Necesita de modernización. Nos parece que muchas veces se ha hecho esa falsa oposición entre crecimiento de este sector y conservación medioambiental. Y nos parece que esa es una falacia que hay que deshacer. En fin, tuvimos ocasión de debatir muchas cuestiones en aquel momento. Y creemos, efectivamente, que para optimizar el desarrollo del sector forestal en Asturias tenemos que explotar todas sus posibilidades. Y, por lo tanto, estamos de acuerdo con eso que dice usted en el primer punto de su proposición de ley, el que se publiquen. Menos mal que usted nos explica lo que significa la palabra publicación. Si no, no teníamos acceso al leccionario de la Real Academia y usted nos lo acota también el significado. Se lo agradezco, señor Campo. Pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo, aunque se hagan públicos los resultados de unas comisiones de estudio? ¿Y qué utilidad tendrían entonces si no se conocen? Se tienen que conocer. Y, además, es que el marco en el que se van a conocer precisamente es en el marco de la revisión de ese plan forestal, que, en su caso, se revisará en función de los resultados que se obtengan, entre otras, de esas mesas. Lo que sí nos llama la atención es que acote temporalmente esa propuesta a antes de concluir el actual periodo de sesiones. Bueno, muy bien, yo creo que lo que usted querrá decir es que se hagan públicos una vez que esas comisiones hayan finalizado su trabajo. Parece lo lógico. Acota no solo aquí a los grupos parlamentarios, al Gobierno, sino que acota también a estas comisiones. Y les dice cuándo tienen que acabar su trabajo y de forma inmediata, ¿no?, antes de que acabe el actual periodo de sesiones. Me imagino que se refiere a usted adentro de aproximadamente mes y medio. Bien, yo…, todos estudiaremos, sin lugar a dudas, el resultado de esas comisiones, pero, oiga, sin apriorismo ninguno. Permita que se lo diga, o por lo menos lo vamos a hacer sin apriorismo ninguno. Y nosotros también, sobre el ecualipto, sin apriorismo ninguno. Ya lo dijimos aquí cuando se debatió este asunto. Y, mire, en el segundo punto, yo en el segundo punto, usted que es tan aficionado a los dichos y a los redichos, me sugiere aquella frase que seguramente usted conoce, aquel texto de la venganza de don Mendo, ¿no?, donde se decía, si te quedas corto es que maltasas, pero hay de ti si te pasas. Si te pasas es peor. Pues esto es peor, porque, mire, en el segundo punto usted ya se adelanta. Aquí ya no es que se quede corto, aquí es que se adelanta. Y usted presupone que los resultados de estas comisiones, que por el resultado de estas comisiones habrá que reformar la ley de Montes para adaptarlo a su resultado, ¿no? Bueno, veremos si hay que adaptar la ley de Montes o no es necesaria la ley de Montes. También está en revisión la ley de Montes a nivel nacional y, probablemente, a lo mejor de esa revisión de la normativa general tengamos que hacer alguna adaptación aquí. Pero, oiga, esperemos a ver los resultados, ¿no? No adelantemos ya y digamos que lo hay que reformar, ¿no? Y, además, en la segunda parte de este punto, usted dice que hay que adaptarlo a lo aprobado, además, para adaptarlo a lo aprobado en el Pleno de la Junta General celebró el 15 de marzo en relación con los acotamientos al pastoreo. Pues bien, ya fue aprobado, si es que ya fue aprobado eso. Y nosotros lo apoyamos, ¿no? Y ahora esperemos efectivamente que el Gobierno cumpla su compromiso. Y usted tiene mecanismos, en esta Cámara existen los mecanismos suficientes para demandar del Gobierno el cumplimiento. Exíjalos, pero no nos vuelva a traer aquí que nos volvamos a pronunciar permanentemente sobre asuntos que ya han sido votados. También fue aprobado en esta Cámara y, además, por unanimidad, se lo recuerdo, por unanimidad, y su grupo lo votó. Y, además, en aquel momento ustedes presentaron unas enmiendas y nosotros las aceptamos. Y creo que aquella también era una moción que tenía una visión general, ¿no? También era una visión general y, además, descendía a lo concreto. O no, eso solo se le puede atribuir a usted. Bueno, allí en aquella moción del pasado 1 de marzo, a propuesta humildemente de este grupo, claro, ya acordamos y estamos al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la ley de Montes, ¿no? Y lo hicimos fijando un plazo, en un plazo no superior a un año. Y su grupo votó a favor de esa moción. Hace dos meses les parecía adecuado este plazo, pero ahora ya presenta esta proposición de ley con un potente tercero en el que propone exactamente lo mismo, solo que cambiando el plazo y, en vez de dar un año, usted quiere que lo haga antes de finalizar el año 2013. Bueno, pues si no estaba conforme con aquello, no lo haber votado. O es que cambió de opinión ahora. Cambió de opinión o simplemente tiene que volver a presentarlo para hacer pasar por suyo lo que no era suyo. Pero, como usted es el campo de esta comunidad autónoma, pues tiene que ser suyo, ¿no? También en aquella moción le recuerdo que planteábamos la necesidad de revisar el plan forestal y es algo que nosotros llevamos planteando también de hace tiempo. Y, perdona, no sé si le molesta que lo hayamos incluido en el pacto de legislatura con el Partido Socialista, pues discúlpeme, pero algunos tenemos ideas sobre estas cuestiones también. No es usted el único que las tiene, ¿no? Y en aquella moción que presentamos, y ustedes, repito, aprobaron, apoyaron, se instó ya al Gobierno a convocar en el plazo de dos meses el Consejo Forestal de cara a iniciar los trabajos previos para revisar, corrigiendo sus incumplimientos e incorporando aquellos aspectos que no estaban inicialmente previstos. Así que no entiendo las razones por las que se vuelve a traer aquí la reforma del plan forestal, puesto que es algo sobre lo que nosotros y ustedes ya se posicionaron el pasado 1 de marzo. En el punto quinto sí hay una novedad, sí, es cierto que incorporó usted una novedad y trae en esta proposición de ley la necesidad de establecer antes del 31 de diciembre un calendario para el desarrollo de los planes comarcales. Bien, para nosotros es importante esto, sí, es importante que se desarrollen estos planes porque creemos que esto permitiría adaptar el plan forestal a las singularidades de cada una de las comarcas asturianas. O sea, que creemos que este punto de los planes comarcales efectivamente sí es rescatable y como votar aquello que considera que resulta útil, que resulta necesario y que incorpora alguna mejora, sobre todo en sectores que tan necesitados están de apoyo, como el plan forestal, pues sí le digo que si usted estuviese en disposición de aceptar la votación por puntos, yo estaría dispuesto, podría votarle favorablemente este punto, porque sí que le reconozco que incorpora una novedad y una mejora respecto a lo que ya se debatió, discutió y votó en esta Cámara. Pero el punto quinto, los otros cuatro, permítame que le diga que en absoluto incorporan nada nuevo. En definitiva, nosotros estamos de acuerdo con que hay que apoyar el sector forestal, es un sector que incorpora grandes potencialidades de futuro, necesita reformas legislativas, necesita reformas estructurales, necesita que se cambie esa estructura. Estamos de acuerdo con eso, hemos presentado, ya digo, con toda humildad, entre comillas, las iniciativas que hemos considerado oportuno. Pero, mire, nosotros en términos generales, para todas las cuestiones, estamos en contra de las duplicidades, excesos y redundancias. Eso nos lo habrá oído nosotros desde hace tiempo. E incluso estamos en contra de esas duplicidades, excesos y redundancias en la producción legislativa de todo tipo de iniciativas. Y yo estoy seguro que usted tiene imaginación suficiente, tiene, vamos, desde luego, si alguien tiene imaginación en esta Cámara, es usted. Y, por lo tanto, tiene una imaginación suficiente y capacidad suficiente para hacer cosas nuevas, incorporar cosas nuevas y hacer y no pretender atribuirse permanentemente cualquier iniciativa que tenga cualquier otro grupo. Usted es el campo, pero es el señor campo, no es el campo de Asturias. Muchas gracias.